La Asociación Apadis, en colaboración con Leroy Merlin de San Sebastián de los Reyes, ha elaborado un calendario de 2013 ilustrado con fotografías en las que miembros con discapacidad intelectual de todas las edades pertenecientes a la asociación aparecen junto a varios de los profesionales que integran las distintas áreas de Leroy Merlin, en una iniciativa encaminada a recaudar fondos destinados al desarrollo de la actividad que ejerce Apadis en el municipio. Ya el año pasado en Leroy Merlin nos ofrecieron poner un stand de los productos que se realizan aquí en el centro ocupacional, de nuestros platos, objetos navideños. Este año nos lo volvieron a ofrecer y así surgió. Todo parte de un diseño y elaboración de los profesionales de Leroy Merlin junto con personas con discapacidad de nuestra entidad. El calendario, del que se han editado aproximadamente mil unidades, está a la venta en las instalaciones de la asociación Apadis, así como en Leroy Merlin, pudiéndose solicitar un ejemplar al pasar por caja aportando la cantidad simbólica de tres euros, que servirá para apoyar y ofrecer oportunidades a personas con discapacidad intelectual a través del empleo de recursos comunitarios y su inclusión social mediante los múltiples proyectos que desarrolla Apadis. Está costando. Yo creo que la crisis también influye y se están vendiendo despacito, pero bueno, la cosa no va mal. El diseño del calendario corrió a cargo del personal de Leroy Merlin, que ha colaborado en la iniciativa prestando su imagen en unas sesiones fotográficas que tuvieron lugar en la propia tienda de esta superficie comercial, demostrando su compromiso e interés por contribuir en la normalización de la vida de las personas que sufren discapacidad intelectual.